Hubo una vez un niño que tenía muy mal genio. Su padre le regaló una caja de clavos y le dijo que cada vez que perdiera el control tenía que clavar un clavo en la parte trasera de la puerta. El primer día el niño había clavado 37 clavos en la puerta. Durante las próximas semanas, como había aprendido a controlar su rabia, la cantidad de clavos comenzó a disminuir diariamente. Descubrió que era más fácil controlar su temperamento que clavar los clavos en la puerta. Finalmente llegó el día en que el niño no perdió los estribos. Le contó a su padre sobre esto y su padre le sugirió que por cada día que se pudiera controlar sacara un clavo. Los días transcurrieron y el niño finalmente le pudo contar a su padre que había sacado todos los clavos. El padre tomó a su hijo de la mano y lo llevó hasta la puerta y le dijo, Has hecho bien, hijo mío. Pero mira los huecos en la puerta. La puerta nunca volverá a ser la misma. Cuando dices cosas con rabia, dejan una cicatriz igual que esta. Le puedes clavar un cuchillo a un hombre y luego sacárselo. Pero no importa cuántas veces le pidas perdón, la herida siempre seguirá ahí. Una herida verbal es tan dañina como una física. Recuerda que los amigos son joyas muy escasas. Te hacen reír y alentarte para que progreses. Te prestan un oído, comparten palabras de aprecio y siempre quieren abrirnos su corazón. Demuestre a sus amigos cuánto los aprecias enviando esta reflexión. Si vuelve a ti, te darás cuenta de que tienes un círculo de apegos. Tú eres mi amigo y me siento honrado. Discúlpame por favor si alguna vez he dejado un agujero en tu puerta. Conoces la relación entre tus dos ojos. Ellos parparean juntos. Se mueven juntos. Lloran juntos. Ven las cosas juntos y duermen juntos. Aunque nunca pueden verse el uno al otro. La amistad debe ser exactamente así. Estamos en la semana mundial del mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Envíe este mensaje a todos tus mejores amigos. Lo mismo que a mí, si soy uno de ellos. Ve cuántos recibirás de vuelta. Si recibes más de tres, entonces eres realmente una persona cautivadora. Los amigos también dicen, perdóname si te he fallado. Te quiero. Te quiero.